Hola, hoy quería contarles que es una indulgencia plenaria, algo que muchas veces escuchamos y repetimos, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. Ustedes saben que cuando nosotros sobramos mal, cuando pecamos, estamos haciendo dos males. Entonces, un mal objetivo que está fuera de nosotros y un mal subjetivo que está adentro de nosotros. Por ponerles un ejemplo, si matamos a alguien, hay un mal objetivo afuera de nosotros. Hay un señor que está muerto porque yo lo maté y ese es un mal objetivo. Y hay un mal subjetivo, que es que yo soy un asesino y entonces ese está en mí. Entonces, ¿cómo lo llamamos al mal objetivo? Lo llamamos pena. Y al mal subjetivo lo llamamos culpa. ¿Cómo se borra la culpa? La culpa se borra sustancialmente con el arrepentimiento. Es decir, si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, tanto sacramentalmente, a través del sacramento de la penitencia o de la confesión, como lo llamamos, entonces Dios nos perdona y dejamos de tener ese mal subjetivo. Es decir, se nos borra la culpa. Pero, por más que nosotros nos arrepintamos, ese señor sigue muerto. Los hijos de ese señor son huérfanos. La mujer de ese señor es viuda. El trabajo de ese señor no lo hace. El sueldo de ese señor no lo cobra. Es decir, esa consecuencia, como es objetiva, está fuera de nosotros. Es un mal que nosotros hicimos, pero que no podemos cambiar, porque está fuera de nosotros. Y nuestro arrepentimiento no afecta a ese mal, no resucita a ese muerto, no le devuelve el padre a esos hijos. Y entonces, ¿cómo se borra la pena? Bueno, la pena no se borra. Es decir, la pena está, porque es objetiva. Entonces, lo que se hace, se compensa. ¿Con qué se compensa? Con el mérito. ¿Qué es el mérito? Es el bien objetivo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Entonces, yo maté a un señor y ese señor está muerto. Pero, por otra parte, yo ayudé a una familia y esa familia está bien gracias a mi ayuda. Entonces, en la balanza de la justicia divina, la pena, que sería el mal objetivo que hicimos, se compensa con el bien objetivo que nosotros hagamos. Por eso, si tenemos grandes pecados en el pasado, podemos hacer obras buenas, objetivas. Es decir, yo becar a alguien que necesita ayudar a una persona, alimentar a una persona, hacer un bien objetivo grande como para poder compensar todo el mal que se haya hecho. Pero, ¿qué pasa? Que nunca vamos a saberlo, porque no sabemos pesar esas cosas en nuestra balanza, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto vale la vida de un hombre, no es cierto? Que matamos, ¿cómo podemos compensar eso con algo? Bueno, no lo sabemos. Entonces, dentro de esta doctrina, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser la indulgencia? La indulgencia vendría a ser un acto por el cual la Iglesia, que es la dueña de los méritos infinitos de Jesús, es decir, Jesús hizo un bien infinito a la humanidad. Ese bien, esos méritos, están en manos de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. La Iglesia administra lo que dejó Jesús, palabra, los sacramentos, la Eucaristía, el perdón. Bueno, también administra el mérito de Jesús. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Bueno, a través de las indulgencias, compensa el mal que nosotros hayamos hecho con mérito de Jesús. Entonces, cuando nos dice indulgencia parcial, bueno, parte del mal que nosotros hicimos, lo compensa con el mérito de Jesús. ¿Qué significa indulgencia plenaria? La totalidad del mal que nosotros hayamos hecho, la Iglesia lo compensa con los méritos infinitos de Jesús. Nunca se termina el tesoro que tiene la Iglesia para administrar, ¿no es cierto? Porque es un tesoro infinito. Entonces, evidentemente, la Iglesia a lo largo de los siglos puede conceder muchas indulgencias plenarias sin que por eso se quede vacío, ¿no es cierto? Se quede pobre. Bueno, hay formas muy ordinarias de conseguir una indulgencia plenaria. Por ejemplo, si nosotros hacemos un retiro de tres días, ya conseguimos una indulgencia plenaria. Si nosotros hacemos adoración mayor por media hora, adoración mayor significa con Jesús sacramentado en la custodia, bueno, ya conseguimos indulgencia plenaria. Si nosotros rezamos el Rosario en comunidad, y basta para que sea comunidad que sean dos personas, tenemos indulgencia plenaria. Entonces, hay muchas formas de obtener una indulgencia plenaria. Pero, a veces el Papa concede a determinados actos la indulgencia plenaria. Por ejemplo, a una bendición suya, cuando se casa a un matrimonio y llega la bendición papal, bueno, concede indulgencia a los novios y a los que están ahí asistiendo al rito nupcial. Y ahora, el Papa va a conceder mañana a aquellos que compartamos su oración, que en la Argentina va a ser a las dos de la tarde, va el viernes, porque no sé qué día lo van a escuchar ustedes, el viernes 27 de marzo, a las dos de la tarde, hora argentina, aquellos que participen de la oración del Papa, pidiendo por el fin de esta pandemia, vamos a recibir la indulgencia plenaria, es decir, los méritos de Jesús, tantos como el mal que hayamos hecho nosotros en nuestra vida. Esta doctrina tiene que ver con la doctrina del purgatorio, ¿no es cierto?, porque cuando nosotros morimos es muy posible que nos arrepintamos de nuestros pecados y que tengamos tiempo para hacerlo. Pero el purgatorio es el tiempo que Dios nos da para purgar esas penas que nosotros tengamos por el mal que hemos hecho. Es decir, que una persona arrepentida y con una indulgencia plenaria de morirse debería ir directamente al cielo. Bueno, para ganar una indulgencia plenaria es necesario comulgar y confesar 20 días antes o 20 días después de la concesión de esa indulgencia. Evidentemente, en las actuales circunstancias eso va a ser eximido, ¿no?, y lo vamos a poder hacer cuando podamos. Tenemos que rezar por las intenciones del Papa, eso lo vamos a hacer mañana cuando Él nos lo proponga, ¿no es cierto?, normalmente es un Padre nuestro y un credo. Y tenemos que, en el corazón, rechazar toda adhesión al pecado, aún del pecado venial. Así que, bueno, aprovechemos para esta gracia tan linda que nos va a dar el Papa mañana, a ver si todos, todos podemos quedar limpitos de todas las macanas que hayamos hecho en nuestra vida. Le vamos a dar la bendición. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga.